hola mi nombre es alejo garcía y les doy la bienvenida a este nuevo segmento sobre estética contemporánea anteriormente veníamos trabajando de la mano del pensamiento de oscar de gildenfeld y culminamos a partir de la observación de la obra de andy warhol con un interrogante inédito cualquier cosa es arte que debe portar un objeto para convertirse en hablamos en un momento del contenido o más precisamente del significado que construimos como receptores de la obra ahora bien la obra significa lo mismo para todos esto es posee un discurso unívoco la respuesta a esta pregunta está contenida en palabras de jorge luis borges la obra de arte dice borges siempre busca llegar a ser busca una completud que nunca alcanza evidentemente cada uno de nosotros en diálogo con ella explicita su contenido o mejor dicho parte de algún modo el diálogo con la obra de arte nos remite a nuestra propia biografía atisbamos la verdad entre lo que ella oculta y desoculta y acá nos adentramos un poco en el pensamiento de martín heidegger quien en una ponencia del año 1936 hace referencia a una obra de vincent van gogh la obra que acabamos de ver pertenece a una extensa serie de van gogh y es objeto de reflexión para martín heidegger ya que más allá de ser un simple par de zapatos es decir un objeto de uso representa otras cosas el trabajo los sueños los anhelos los temores y esperanzas de aquel o aquella que los utiliza diariamente su verdad reside no en aquello que se muestra sino en lo que se infiere a partir de esto y esto es justamente lo que hace al enigma de la obra la obra abre un mundo y nos introduce en la grandeza en la dignidad en lo más propio de una época determinada y lo propio del mundo del creador de la obra no nos da todo eso hay una dimensión suya que nosotros construimos y a la que denominamos el significado existen según heidegger dos tipos de objetos los útiles los objetos útiles como un martillo o una mesa que como tales se invisibilizan en su función esto es mientras cumplen con su finalidad en tanto sirven para algo desaparecen en su función y en ese servicio radica su esencia su ser de confianza la seguridad que brinda al que los usa no ocurre lo mismo con la obra de arte que si bien es un ente autónomo no nos brinda una prestación como el anteriormente citado objeto útil la obra se muestra pero que es lo que muestra lo que muestra es lo que permanece la esencia de las cosas de ahí que determina ese amplio campo de interpretaciones del cual venimos hablando en los anteriores encuentros el artista plasma a través de la obra lo que él mismo ha vivenciado y simultáneamente el contexto social político y económico que le toca vivir y de esto se desprende que una realización artística nunca es de carácter individual sino colectiva y finalmente debemos decir que los nuevos paradigmas estéticos nos conducen a interrogarnos sobre si existen o no evidencias intrínsecas a la obra que nos permitan legitimar desde ella su estatuto de obra de arte y es por eso que afirmamos que la pregunta fundamental que se nos impone es en la actualidad cuando hay arte en la próxima entrega vamos a abordar las manifestaciones del arte conceptual para continuar con este camino que nos trazamos que estén muy bien y quédense en casa gobierno de río negro